El alumno de la escuela preparatoria número 7 de la Universidad Autónoma de Guerrero, Saúl Grande García, obtiene la presa de oro en el 9º Campeonato Centroamericano del Caribe Juvenil 2021 en la categoría caretes menos de 57 kilogramos, convirtiéndolo en bicampeón en la disciplina de karate do, torneo internacional celebrado en el país de la República de El Salvador en San Salvador. En el primer combate en el gimnasio Palacio de los Deportes, el seleccionado mexicano Saúl Grande García enfrentó al costarricense Josep Murillo. El estudiante del nivel medio superior de la Universidad Autónoma de Guerrero demostró su poderío al imponerse 9 puntos a 0 para llevarse la primera ronda. En la segunda pelea se enfrentó al seleccionado del avino tinto César Fernández, donde el mexicano se impuso nuevamente en su combate, 5 puntos para el mexicano y 2 puntos para el venezolano. En la contienda final, Saúl Grande García se impuso por decisión dividida ante el anfitrión Héctor Manuel Argueta Méndez 3x2 a favor del estudiante del Aguagro. Mi experiencia fue muy motivadora, fue muy especial y con mucha adrenalina. Para iniciamos, me bajé al calentamiento, un poco nervioso, pero con toda la actitud. Después, después del calentamiento, nos llamaron a la calaria y mis competidores, obviamente de otros países, me equipó Venezuela, mi categorista de Colombia, Costa Rica, El Salvador y muchos otros países. Una alegría muy grande porque fue mi segundo campeonato centroamericano y quedé campeón, o sea, soy mi campeón centroamericano. Y esa es la medalla, esa es la medalla muy bonita, la verdad, no sé demasiado, una celebración demasiado grande y con mi sensei, con mi papá, mi hermana, todos mis compañeros estuvieron apoyándome, fue demasiado emoción, demasiado. Mi mamá me llamó después de la competencia, mis abuelitos, mis tíos, me echaron porras, todos mis compañeros. Y pues este triunfo se lo agradezco, por mi ciudad autónoma de Guerrero, al rector José Alfredo Romero Lea, un especial agradecimiento al subcoordinador de la zona sur, al profesor José Gabriel Santos Santos, que me apoyó para los gastos, todos los gastos de este torneo. Y como se lo prometí, le llevo una medalla y de oro. Soy mi campeón centroamericano. Las actividades del torneo internacional continuarán este viernes y sábado con la participación de los alumnos de la Universidad Autónoma de Guerrero, Dairán Bautista Veina y Darinka Grande García.